Hay una escuela para estudiar comunicación. Éter, escuela de comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este curso a distancia de periodismo cultural y de espectáculos. Un curso que damos aquí en Éter desde hace ya algunos años y que realmente disfrutamos mucho al intercambiar con experiencias que a veces son de aquí mismo, de Capital Federal, a veces son del Gran Buenos Aires y a veces son las que más nos gustan. Vienen desde el interior del país, de diferentes ciudades, de diferentes personas, de diferentes edades que quieren no sólo disfrutar de un espectáculo como espectadores, sino también ver cómo volcar eso en producciones concretas dentro del periodismo cultural y de espectáculos. A lo largo de este curso vamos a tener dos carriles, podríamos decir. Por un lado el carril más teórico en el que vamos a relevar los conceptos básicos de arte, de cultura, de espectáculo, conceptos muy problemáticos, abiertos, pero que tratamos al menos de recorrer y de discutir a través, por supuesto, de los mecanismos interactivos que tiene este curso, el foro, el chat, los intercambios de mails. En esta parte teórica también, al menos brevemente, vamos a meternos con algunas cuestiones espinosas que son, por ejemplo, la relación entre arte y mercado, la constitución de la industria cultural y también algunos secretitos acerca de la tarea diaria del periodista cultural y de espectáculos que no siempre salen a la luz y por los cuales podemos llegar a entender un poquito mejor lo que leemos a través de saber cómo se hace eso que leemos o que vemos o que escuchamos en un programa de radio. Por otro lado, tenemos el otro carril más práctico en el que a lo largo de estas seis clases vamos a producir notas, vamos a hacer una reseña, una crítica, una columna de opinión, una entrevista, ya anda pensando a quién vas a entrevistar. Después definiremos por dónde te podés orientar, pero te diría que ya vayas pensando. Y incluso también nos vamos a meter con un género complejo que es el ensayo, un género muy importante y que prácticamente nace junto con el periodismo cultural. Así que bienvenido a este curso, espero que los disfrutes. Si lo disfrutás como espectador seguramente vas a encontrar acá una nueva manera de disfrutar la cultura, el arte, los espectáculos, que es desde el punto de vista del crítico, una palabra un poco pomposa, pero del periodista cultural quizás se sientan más cómodos cuando empiecen a recorrer escenarios, cuando empiecen a pensar temas y a definir ideas. La invitación está hecha, bienvenidos. En estas seis semanas tendremos muchos intercambios y esperemos que sea rica para vos la experiencia, como siempre lo es para mí. Uno como docente aprende tanto o más que aquellos que tiene como estudiantes.